¡Suscríbete al canal! Que tenía a Jocito el auto amarillo y a Rossi el auto blanco como gran protagonista. Y fijémonos la largada de Rossi, una cosa insólita con Andrigueti. ¿Hasta dónde fueron? Se fueron de la pista, largada polémica. Sí, polémica, no pasó nada con esta largada. Yo pensé que podía haber un apercibimiento o algo, pero no, nada. Jocito de Palma adelante firme con Matías Rossi y un gran protagonista que va a ser Andrigueti, que están todas en esta carrera. El auto número 83 que viene ahí peleando con un filoso Kevin Felipo. Así es, bueno, Kevin que también había arrancado la temporada dentro de todo bien, aunque con algún que otro contacto que siempre trajo polémicas o algunas declaraciones después de la carrera. Claro, por ahí hubo un contacto que terminó perjudicando a Andrigueti, que Andrigueti va por el pasto. Queda tercero Felipo, detrás venía hacia Rossi en el cuarto lugar. Una carrera que parecía lineal, pero fue muy intensa entre los dos primeros, porque siempre Jocito con la presión de Rossi. Y estábamos esperando a ver cuándo Rossi iba a atacar, pero bueno, Jocito mantuvo un buen ritmo. Mientras atrás, Andrigueti en el intento por avanzar, el roce mínimo con Singolani. Y Lucas Guerra que lo seguía viendo atrás, Lucas Guerra que había ganado la carrera sprint que se había disputado el sábado. Exactamente, que no pudo lucir el domingo después de lo del sábado. Lamentablemente quedó atrancado, fíjate en este grupo, el trompo de Singolani. Ojalá vuelva Singolani, que había tenido un buen año pasado en la categoría, el toque con el auto de Bonin por parte de Andrigueti, el uruguayo. Ahí viene ingresando a vos, hay un problema con el neumático trasero derecho, que esto lo recontra complicó. Y ahí tenemos la imagen de Jocito con un Rossi que no lo dejaba respirar prácticamente. Y Ciarrochi que de a poco se iba acercando, pero mucho no le sirvió. Es la imagen del campeonato. Sí, puede ser, puede ser ahí. La carrera que tenía a Felipo peleando con Ciarrochi de Tlaxcapurro, que venía bien. Bien, bien, Felipo. Ahora quizás no están en este nivel. No, pero arrancó bien la temporada con grandes actuaciones y ahí peleando con los grandes. Y gran maniobra de Ciarrochi, se le mueve mucho el auto en la entrada del 8, que tiene esta entrada de tipo embudo que es bravísima. Después la curva de la confitería también, pero la entrada me parece que es una de las cosas más complicadas. Se quedaba Leandro Iglesias, iba a correr el auto justo en el lugar donde había largado de manera insólita a Rossi, en esa maniobra con Aldrigueti. Y ahí tenemos la postal ya cortados los dos primeros, ¿no? Ya Ciarrochi y Felipo en otra historia. Sí. Jocito bien firme adelante. Así es, y bueno, y la victoria que quedaba en manos, como dijimos, de Jocito Di Palma, seguido de Matías Rossi, que en el campeonato tenemos al revés, lo tenemos a Rossi puntero, pero bueno, la estaremos repasando más adelante. Sí, un campeonato que, si no, repito, si no gana Ciarrochi... Ya la va a tener complicada, porque tenés tres victorias de Matías Rossi, dos de Jocito, y encima acá justo tenemos el campeonato como estábamos repasando. Igual ahí hay que acordarse que hay una fecha de descarte. Así es. Pero no influye demasiado en los dos primeros, porque los dos ya tuvieron su fecha de descarte, que fue un desastre, que fue la primera de Jocito y la segunda de Rossi, creo, ¿no? Cuando ganaron, cambiado. Tiene Rossi, 154, Jocito, 133, Ciarrochi, 119, Andrigueti, 95, Guerra, que podría avanzar algo, 75, Felipo, que se desinfló un poco, tiene 72, y fíjate la diferencia con Michelou, que tiene 38 ya, en otro nivel, ¿no? En otro campeonato.